Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este debate dedicado a la inteligencia artificial. Soy Karma Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y de la comunicación y voy a ser la moderadora que va a conducir durante las próximas dos horas esta interesante reflexión sobre las tecnologías emergentes y en especial la inteligencia artificial. Se podría decir de manera muy simple que la inteligencia artificial es una parte de la informática que potencia que las máquinas funcionen y reaccionen como los humanos, es decir, que puedan razonar, aprender y actuar de manera inteligente. Para conseguir este objetivo, la inteligencia artificial desarrolla algoritmos que predicen y toman decisiones de manera automatizada. Los algoritmos son un conjunto de comandos a seguir para resolver un determinado problema o una tarea en definitiva. Fueron aplicados ya por las primeras civilizaciones de la humanidad, no es nada nuevo. Y nosotros mismos, en nuestro cerebro, cuando reaccionamos a una situación imprevista, empleamos algoritmos mentalmente para resolverla. Los algoritmos que encontramos en los ordenadores nos hacen la vida más fácil y sencilla. Cuando buscamos la mejor ruta para llegar a un lugar, cuando pedimos un taxi desde una aplicación móvil, cuando recibimos otras recomendaciones para comprar más productos después de haber comprado un libro, por ejemplo. Cuando buscamos una casa nueva en un barrio distinto de la ciudad, cuando accedemos a una nueva oferta de trabajo, cuando pedimos un crédito al banco, cuando entramos en una lista de espera para una operación quirúrgica o cuando contratamos el seguro de una casa. Detrás de todos estos servicios hay algoritmos que nos ayudan. Y en todos estos momentos, estos algoritmos deciden y nos dan las mejores soluciones y opciones. Por tanto, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin la inteligencia artificial? Sería absurdo prescindir de esta tecnología. Los algoritmos más sofisticados utilizan aprendizaje automático, lo que se conoce en inglés como machine learning, una rama de la inteligencia artificial que consigue que las máquinas vayan mejorando con la experiencia. Esta inteligencia artificial, este aprendizaje automático es bueno para establecer patrones y relaciones ingentes, así como para agilizar procesos con muchísimos datos. Y dentro del machine learning está el aprendizaje profundo o deep learning, una técnica de procesamiento de datos basada en redes neuronales artificiales con muchas capas. Y esta técnica está inspirada en el funcionamiento básico de nuestro cerebro, que es súper perfecto. La inteligencia artificial no es nada nueva, como he dicho, pero de la manera que se está aplicando ahora, hace ya más de 50 años que se conoce. Y es ahora que tenemos suficiente volumen de datos, el big data, los datos masivos, y es ahora que tenemos gran capacidad de computación en los ordenadores que podemos utilizar todas estas aplicaciones. Con el debate que inauguramos empieza la segunda edición del ciclo de diálogos titulado Inteligencia artificial, ética y participación ciudadana, organizado por el Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se enmarca en la quinta edición de la convocatoria de proyectos de reflexión del Palau Macaya, de la Fundación La Caixa. El ciclo tiene por objetivo también desmentir algunos mitos creados alrededor de la inteligencia artificial que alertan sobre efectos negativos o que alimentan visiones alarmantes, a veces procedentes de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, o la cultura popular, que nos vamos dejando mensajes y vamos a veces viendo esos mensajes alarmantes. Igualmente, el formato es ideal para recoger las voces de los participantes, así como para escuchar las preocupaciones a la hora de vulnerarse ciertos derechos fundamentales de las personas ya adquiridas en el pasado. Voy a pasar ya a presentar a nuestros ponentes de este debate inaugural y lo voy a hacer destacando solamente su cargo actual, porque todos ellos, los cinco ponentes, tienen currículos muy extensos, pero me voy a limitar únicamente a presentarlos brevemente. En primer lugar, quiero presentar aquí a mi izquierda a Josep Díazos. Él es el director del Centro de Visión por Computador. Buenas tardes, Josep. A continuación, a su lado está Dani Marco. Él es el director general de Innovación y Economía Digital de la Generalitat de Cataluña. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. A su lado se encuentra Carol Pinar, la directora global de nuevas tecnologías de la empresa Nestlé. Buenas tardes, Carol. Y a continuación se encuentra Albert Sabaté, director del Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña de la Universidad de Girona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos? Y tenemos en conexión también por streaming a Laura Leal. Ella es investigadora y profesora de la Universidad Técnica de Múnich. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Carme. Muy bien. Encantada de teneros a todos. Antes de iniciar este debate, unas breves instrucciones. Como ya he mencionado, es un debate que vamos a intentar que sea para todos los públicos, con un conocimiento, quizás con poco conocimiento tecnológico, pero vamos a intentar que se entienda la complejidad de lo que aquí se va a explicar y de lo que se va a hablar, que es de inteligencia artificial. Por ello, he pedido a los ponentes que pongan ejemplos y que intenten dar contexto a sus explicaciones. También están avisados de que voy a controlar rigurosamente el tiempo de intervención para que todos tengan la misma oportunidad de hablar y de explicarse, para que el debate que empezamos sea ágil. Ellos van a responder a tres preguntas o tres bloques de temáticos pensados para profundizar en este estado de la inteligencia artificial y poniendo sobre todo el foco en las repercusiones que puede tener esta tecnología en la ciudadanía. Y para todos los que nos estáis siguiendo por streaming, porque aquí delante no tenemos ningún público, están todas las butacas vacías, quiero también puntualizar que va a haber la oportunidad de hacer preguntas. Vamos a dejar un espacio de 30 minutos para preguntas, comentarios, reflexiones a partir de sus intervenciones. O sea que desde ya pueden ir dejándolas en el chat de esta plataforma desde donde nos están viendo. Empezamos, ¿no? Sí, Laura, preparada, empezamos. Bien, la primera pregunta o el primer bloque temático es de manera muy general. La inteligencia artificial, como ya he mencionado, ya es una realidad, forma parte de nuestras vidas, es una tecnología invisible para las personas, ¿no? Pero los que estáis trabajando desde diferentes ámbitos, sector público y privado, sois muy conscientes de cómo se está implementando. Y esta es la pregunta, ¿hasta qué punto está implementada en Cataluña y en Europa la inteligencia artificial en el sector público y privado? Vosotros sois de diferentes organismos y representáis a diferentes instituciones. Y me gustaría que aquí es la oportunidad para poner ejemplos, explicar proyectos, etc. Tenéis cinco minutos y empiezo contigo, Josep, te doy la palabra. Muy bien, gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia, se puede contestar desde muchos puntos de vista. Tú lo has dicho antes, la inteligencia artificial está en nuestras vidas. Yo diría, está más en nuestras vidas. Esto no ha aparecido de repente. La inteligencia artificial existe desde los años 40, que se definió de una manera más o menos formal. Lo que pasa es que han confluido diferentes factores que ha hecho, digamos, que haya explotado. Se habla en inteligencia artificial de las primaveras, de la inteligencia artificial o los inviernos. Ahora estamos en una primavera, estamos en un momento dulce y han confluido diferentes factores. Estamos en plena cuarta revolución industrial, en una revolución digital. Y además, también estamos en un momento en que, ahora tocaré el tema más, digamos, científico, que es el que me atañe a mí, en que, digamos, el avance computacional, las máquinas son cada vez más potentes, pero además hay nuevos paradigmas o paradigmas que hoy en día permiten abordar problemas mucho más complejos, como es el tema del deep learning que antes comentabas, que nos ha permitido resolver retos que hace cinco años parecían imposibles. Y, como decías, está en nuestras vidas porque lo tenemos en casa, tenemos robots que aspiran solos, podemos programar microondas y tenemos televisores que podemos controlarlos moviendo nuestras manos. Y ya no, digamos, lo que pasa en el exterior o en entornos más profesionales, en entornos médicos, diagnósticos automatizados o asistencia al diagnóstico, vehículos conectados y autónomos que van a revolucionar el mundo del transporte, etc. Después puedo entrar en algún proyecto más concreto. Desde el punto de vista investigador, seguramente Laura después también añadirá, porque está en el mismo, digamos, sector, al final lo que tenemos hoy en día no ha salido, como decía antes, no ha salido solos. El resultado probablemente de mucho trabajo, de enfrentarse a retos muy complejos y solucionarlos con investigación dura y, sobre todo, que esta investigación no se quede en los laboratorios, sino que después haya mecanismos que esta investigación tenga impacto, tenga impacto en la sociedad. Y, por suerte, nos preguntabas también a nivel catalán o a nivel europeo o a nivel catalán, tenemos un ecosistema en inteligencia artificial muy potente, muy potente a nivel investigador. Tenemos grupos, centros, universidades, hay una masa crítica muy, muy, muy importante. Tenemos laboratorios o tenemos la capacidad de atracción de laboratorios privados, empresas multinacionales que se establecen aquí. Y tenemos también la capacidad de transferir o un ecosistema, digamos, de startups, de emprendeduría, de emprendimiento que, digamos, que hace que al final, bueno, hoy en día podamos contar, pues, del orden de 150, 200 startups tecnológicas en inteligencia artificial que en los últimos pocos años se han establecido en Barcelona. O en Cataluña. Como digo, la ciencia tiene que ir por detrás alimentando la tecnología. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, ya estamos pensando en esta inteligencia artificial de dentro de unos años. O sea, ahora tenemos grandes cantidades de datos. Esto, obviamente, machine learning aparte, el hecho de que el Big Data nos haya ayudado a esta revolución, esto nos abre otros retos y otros problemas, ¿no? ¿Qué hacemos con tanta cantidad de datos? ¿Cómo ayudamos a las máquinas a aprender? Y, sobre todo, ¿cómo ayudamos a las máquinas a razonar? Es decir, las soluciones que hay hoy en día en el mercado de inteligencia artificial son soluciones muy limitadas. Han sido las máquinas, los ordenadores, los dispositivos, han sido enseñados a resolver un problema, a resolver una tarea. Yo digo siempre en broma que el día que mi rumba, de manera autónoma, se ponga a cocinar, tendremos realmente una inteligencia artificial. O sea, que ha aprendido a partir de razonamiento, que ha partido a partir de pocos ejemplos, que ha sido capaz de conectar otros inputs para, al final, desarrollar una tarea inteligente. Acabo muy rápido, centrándome más en mi ámbito de trabajo, que es dentro de la inteligencia artificial, la visión artificial. Estoy en el centro de visión por computador y en Cataluña, dentro del ecosistema de inteligencia artificial, tenemos un sub-ecosistema de visión por computador muy importante. Antes daba números, simplemente para ilustrarlo, del orden de unas 40-50 tesis doctorales anuales, unas 100 empresas basadas en visión, multinacionales que están invirtiendo en laboratorios catalanes. Por lo tanto, en este punto de vista, creo que tenemos una base muy sólida que, si hay más financiación, obviamente, podríamos hacer mucho más. Muy interesante, Josep, esto que comentabas. Y, claro, es importante que se deje claro que la inteligencia artificial, le decimos inteligencia, pero quizás no es tan inteligente todavía esta tecnología, porque todavía, como mencionas, hay muchos retos por delante. Y espero que durante el debate y las intervenciones de todo vayan quedando claros estos retos o esto que no hace todavía la inteligencia artificial y que se les está atribuyendo también. Hay mucha literatura y muchos libros sobre si la inteligencia artificial cuándo nos pasará a los humanos. Y, bueno, ya entraremos más adelante en esto. Dani, ahora te doy a ti la palabra. ¿Cómo tenemos esta inteligencia artificial aquí en Cataluña, desde el ámbito público? Bueno, yo primero, para tener un poco de reflexión también sobre los que nos están viendo, cuando hablamos de inteligencia artificial parece que es una cosa que es un poco lejana a ellos y, en el fondo, la mayor parte de su actividad, seguramente todos, desde que se levantan, están en contacto con la inteligencia artificial. Todos tenemos, o prácticamente todos, un smartphone. Entonces, ya, aparte del mío, solo sin tocarlo, me ve y se abre a través del Page ID. Después, me voy al trabajo y utilizo el Google Maps. Cuando estoy en el trabajo, busco en las redes sociales. Cuando compro por Amazon o veo cualquier contenido digital. A través de estos dispositivos, estamos directamente relacionados con la inteligencia artificial. Y, poco a poco, Josep ha hablado de la rumba, pues, la rumba, los coches, los smartwatches que todos tenemos, realmente nos están dando servicios sin que quizás sepamos que hay inteligencia artificial. Esto, que podemos decir que ya está en la vida de todos, hemos de trasladarlo también a lo que serían las actividades de las administraciones y de las empresas. Que no todos lo estamos utilizando como podríamos. Porque, al final, la tecnología vemos que está presente. Así que, es verdad que es una tecnología que ha sido muy liderada por grandes gigantes tecnológicos. Básicamente, todos los servicios que he dicho vienen de plataformas americanas. Y, eso comentaba, nuestras 200 empresas que tenemos en Cataluña que tienen también soluciones, tienen que ser las que nos ayuden a transformar la administración y a transformar muchos de los sectores. Quizá, pues, banca, telecomunicaciones, aseguradoras. Algunas han empezado a hacer ya un análisis importante de este ámbito. Nosotros en la administración estamos empezando. Estamos, quizás, yo diría, probando, testeando. A veces, organizaciones tan monolíticas como la administración ya hacen un avance importante en lo que es la incorporación de servicios digitales, incorporar la inteligencia artificial es quizá el siguiente paso. Tenemos algunos ejemplos. Claro, ahora, con toda la situación de pandemia que estamos viviendo, hemos, muchos edificios, se incorpora el reconocimiento facial para no tener que hacer ningún tipo de contacto. También tenemos detección de nivel de presencia y acumulación de personas en los espacios. Eso también te lo permite la inteligencia artificial. Lanzamos una aplicación móvil, ¿no? Que es Confinap, que es un chatbot, que es una manera de comunicarse con la ciudadanía más interactiva. Tú no necesitas, puedes preguntar cualquier cosa de una manera natural sobre la pandemia, cuando se dan las ayudas, qué tipo de restricciones tengo, soy, tengo un hijo en esa situación de la escuela y te puede, un sistema te puede contestar directamente. También estamos, hemos montado el observatorio epidemiológico que lo que hace es analizar datos de movilidad, datos del ámbito de la salud, datos meteorológicos y utilizando técnicas de inteligencia artificial, ver, ¿no? Dónde tendremos rebrotes, de qué manera, estos modelos matemáticos, ¿no? Que se aplican como lo podemos utilizar, por lo que sí que estamos analizando y empezando a utilizar la inteligencia artificial, pero para que se desarrolle de una manera, ¿no? Más, masiva, como os he dicho, en el móvil, tener, el ejemplo sería llegar a tener toda la administración en el móvil, ¿no? Si llegamos a eso, ¿no? Que tengamos la salud, la educación, el, el, todos los trámites en el móvil y de una manera directa, pues seguramente habremos llegado a este ámbito. Hay otros proyectos, por ejemplo, que estamos desarrollando y que ejemplifican un poco también las capacidades de la inteligencia artificial. Uno que estamos desarrollando en el ámbito de la educación, por ejemplo, es, gracias a la gamificación y a la interacción de los alumnos con un juego, somos capaces de extraer cuáles son los perfiles sociológicos dentro de la clase, o sea, cuáles son las interacciones de un alumno con el resto de los alumnos de un colegio. Que esto antes se hacía un psicólogo, se sentaba con el alumno y estaba una hora hablando con él y interactuaba. Ahora, en 15 minutos, una máquina lo puede hacer de toda la escuela. Permite detectar posibles casos de bullying antes de que se produzcan. Permite detectar situaciones anómalas en la relación entre chicos, chicas o profesores. Y realmente, lo que tiene que haber detrás de esto, y después seguramente que hablaremos, es una herramienta para que el psicólogo o para que el profesor realmente tome las decisiones. Por lo que al final no hemos de entender la inteligencia artificial únicamente como te doy un servicio digital y detrás tengo inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha de ser una herramienta para potenciar las capacidades de la gente, de los servidores públicos, de los médicos, de los profesores o de los policías, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que está claro es que estos ejemplos que has mencionado, Dani, ayudan a entender más por dónde se está moviendo la parte pública del gobierno catalán. Y también hay una parte que has mencionado así muy rápido que imagino que la inteligencia artificial internamente dentro de lo que es todo el conjunto de la administración catalana o del gobierno catalán será para ayudar a ser más eficientes en todas las operaciones, en todos los trámites que van dirigidos a la ciudadanía. Entonces, bueno, ahí eso también está interesante, todo lo que has apuntado para los aspectos éticos que entraremos más tarde. Le voy a dar la palabra ya a Carol, que en este caso representas a Nestlé, una empresa privada, y el enfoque que nos puedes dar también es diferente de lo que hemos escuchado hasta ahora. Explícanos qué estáis haciendo en Nestlé con inteligencia artificial o cuáles son los proyectos o acciones que se han hecho en el pasado y qué es lo que tenéis previsto. Vale, perfecto. Antes de contestarte sí que me gustaría dar como una visión de que las empresas privadas son muy diversas y uno de los factores más importantes que determina mucho su transformación digital porque al final la inteligencia artificial es una pata de la transformación digital es su tamaño. Cuanto más grande más capacidad tiene uno para hacer cosas grandes. Más pequeño tiene más agilidad en general. Entonces, todo lo que voy a decir aplica sobre todo a empresas grandes. Nestlé es inmensa. Vendemos 1.300 millones de productos todos los días del año. Incluso durante la pandemia he hecho más. ¿Has hecho 1.300 millones de productos? Millones de productos. Sí. ¿Todos los días? Todos los días del año durante la pandemia más porque hubo una acumulación importante no solo de papel higiénico también de comida. Así que vendemos muchísimos. Vendemos en 196 países que es casi todo el mundo y tenemos casi 300.000 empleados. Es enorme. Entonces, esto trasládalo a empresas grandes, las empresas más pequeñas harán cosas a menor escala lógicamente. Yo creo que la primera cosa importante es una cuestión de dimensión, es una parte de la transformación digital y luego vamos a entrar ya en lo que interesa a una empresa que es el lucro. Al final, nosotros aplicamos inteligencia artificial por tres motivos como toda la vida. Aumentar ingresos, reducir costes y reducir riesgos. ¿En qué nos ayuda la inteligencia artificial? A automatizar todo esto y llevarlo al siguiente nivel. Poder hacer todo más y más rápido. Pero al final es lo clásico de aumentar ingresos, reducir costes y reducir riesgos. Puedo dar ejemplos un poco en cada lado. Yo creo que me voy a centrar en el tema de moda la pandemia, en lo que hemos hecho y acelerado durante la pandemia. ¿Qué pasó en marzo? Empezaron a cerrar todas las tiendas y las tiendas de Nespresso, por ejemplo, marca de café por cápsulas, no están consideradas tiendas de alimentación. Por eso las llamamos boutique y cerraron todas en todas partes. Quedaron dos países solo con tiendas. Claro, Nespresso tiene un 50% de los ingresos a través de las boutiques. No se vende en supermercados, es boutique online. De la noche a la mañana se nos cierra el 50% de nuestra línea y hay una demografía muy específica que compra en tiendas. Entonces, lo que hicimos es aumentar el canal online, no sé cuánto vas a la web o en aplicación móvil, pero aumentamos con chatbots también porque la gente que va a la tienda lo que hace es tener una experiencia de conversación con una persona. Entonces dijimos, vamos a recuperar, no recuperamos a todos, os tengo que decir, pero recuperamos a muchos, bastantes de los cuales se han quedado tras la reapertura de tiendas. Entonces, desplegamos chatbots. Chatbots tenemos en todas partes. Tenemos chatbots para dar consejo a embarazadas, por ejemplo, en la parte de nutrición infantil, para nuestros propios empleados, para cadena de suministros, ya tenemos muchísimos y estos los sacamos rápido porque ya teníamos, ¿no? Un apunte. Ya sé que chatbots es una cosa muy generalizada y todos los que nos ven y nos escuchan han utilizado un chatbot, pero quizás no lo saben con esa definición. El chatbot realmente es un... Tú te metes en una mensajería, puede ser WhatsApp, por ejemplo, y en lugar de hablar con una persona, habla realmente con una máquina que te responde. Con robots con inteligencia artificial. Sí, usa una cosa que se llama lenguaje natural para que tú le preguntas las cosas como tú quieras y si está bien hecho, que hay bastantes que no lo están, te responde bien, entiende qué es lo que estás preguntando. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué tiempo hará hoy? Eso cualquier chatbot me entiende, pues si digo, voy a necesitar paraguas, a lo mejor no me entienden todos, ¿no? Entonces ahí está un poco la gracia de entrenar bien el modelo para que te entiendas, es un chatbot. Y luego eso está enlazado en los procesos de negocio en nuestro caso era vender cápsulas, ¿no? Oye, recomiéndame, ¿qué puedo comprar? Y la gente empezó a preguntar de todo, por cierto, tuvimos que reentrenar el modelo varias veces porque la gente resulta que aparte de las cápsulas quería saber cuándo reabrirían las tiendas o quería saber o de, es que mi máquina no me gusta, quiero cambiarla. Entonces es algo vivo que yo creo que es algo importante también. La inteligencia artificial al final son modelos entrenados para algo muy concreto. Si tú le cambias el paso tienes que reentrenarlo, o sea, es algo vivo, no es como sacar un software a producción que es determinista, de llevar unas reglas y si esto, haz lo otro, sino que va aprendiendo y por tanto hay que seguir enseñándole, ¿no? Como las personas, ¿no? Exactamente. Cuando estamos en una tienda también vamos aprendiendo. Cuando se enfrenta con datos nuevos pues no sabe qué hacer, entonces hay que seguir reentrenando. Este es un ejemplo y la verdad es que los hemos, han reabierto las tiendas y los hemos dejado y hay gente que sigue comprando a través del chatbot y no ha vuelto a la tienda. Es interesante la tendencia también, Que realmente se han acostumbrado y les gusta y la verdad es que el chatbot funciona muy bien. Otro ejemplo y este es diametralmente opuesto es en la parte de reducir en riesgos. Claro, separaron los viajes también de todo nuestro cuerpo de ingeniería. Tenemos 400 y pico fábricas en casi 90 países y tenemos máquinas, robots de producción, las fábricas están normalmente muy automatizadas que son como coches de Fórmula 1. O sea, tienes mecánicos especializados para el mantenimiento y tal. A pesar de que tenemos modelos predictivos luego tiene que ir a alguien a arreglar esto. De repente los ingenieros no podían viajar y la gente que tenemos el personal en planta como muchos son mecánicos de coche normal y la mayoría ni eso. Entonces, ¿cómo consigues que la gente que está físicamente en fábrica te arregle algo que es tan complejo? Pues desplegamos también inteligencia artificial. En este caso realidad aumentada por computador y otras cosas para que ellos con básicamente te pones unas gafas que aparte de ver el mundo físico puedes ver cosas por encima como si vieramos por aquí cosas flotando en el aire. En este caso veían partes de la máquina entonces decía oye de Saturnilla esto haz tal e iban guiados. Había un ingeniero del otro lado como una telemedicina eso es cirugía fina esas máquinas valen millones y evidentemente tuvimos que dar cursos de formación para gestión de la ansiedad también porque claro la gente te pones esto ve a la máquina que vale a lo mejor 25 millones de dólares y arréglala con las gafas pues hombre aparte de inteligencia artificial hubo que aplicar mucha psicología también y esto lo desplegamos también rápido porque claro no se puede parar la cadena de producción y menos en medio de una pandemia. Muy interesantes estos dos ejemplos claro le voy a dar la palabra a Albert pero quédate con todo lo que nos ibas a explicar porque te voy a dar más tiempo en el siguiente bloque porque nos ayuda estos ejemplos nos ayuda a entender o sea como una empresa tan grande como la que has descrito se encuentra con unas complejidades tan inmensas como la de arreglar una máquina a distancia a través de esta inteligencia inmersiva. Albert danos también tu visión de cómo está implementada y desde luego entraremos a los aspectos éticos pero danos tu visión para complementar todo lo que hemos escuchado. Sí, sin lugar a dudas sin repetirme con algunas de las cosas que ya se han dicho no hay duda de que la inteligencia artificial ahora mismo está en una fase ni mucho menos avanzada pero en algunos sectores sí es evidente que en el tema de la percepción por ejemplo en el caso en el que trabajan algunos de los colegas como el tema del reconocimiento facial por ejemplo está muy avanzadísima está avanzadísima en muchísimos temas que tienen que ver con la percepción y en ese sentido eso plantea plantea temas éticos fundamentales porque la precisión es muy grande en todo aquello que tiene que ver con la percepción estamos en una fase realmente muy avanzada no tanto así en todo aquello que es la automatización de criterios pero también podemos ver como claramente cuando entramos un texto en Google Translate por ejemplo nos saca una muy buena traducción y estamos en una situación muy buena en cuanto al reconocimiento de si existe o no plagio de reconocimiento de textos de reconocimiento de voz y por lo tanto también estamos podemos decir que estamos en ese sentido también en una fase realmente avanzada no tanto como en el tema de las percepciones en el tema en el que no está muy avanzada aunque hay mucho mucho ruido es en todo aquello que tiene que ver con la predicción de fenómenos sociales o de naturaleza social explíquete esto de que es la predicción de modelos asociados entonces ¿qué quiero decir con eso? por ejemplo casi día sí día también escuchamos cómo se utilizan modelos de predicción por si una persona que ha cometido una infracción es probable que cometa otra infracción o una persona que ha sido víctima de abusos sexuales o víctima de violencia de género puede ser probable que sufra otra vez esa violencia en ese sentido lo que podemos decir es que la gran mayoría de estas predicciones o estos modelos de predicción que son de naturaleza social son muy fracas y en la gran mayoría podemos decir que debemos ser muy cautos con este tipo de modelos entonces en ese sentido uno de los aspectos fundamentales va a ser no sólo pensar en qué elección de inteligencia artificial al final tomamos para desarrollar y dónde se concentra principalmente la inversión y hasta qué punto desarrollamos sistemas de inteligencia artificial en los que debemos pensar en las consecuencias de su implementación no duda cabe que todo aquello que tiene que ver con la predicción de fenómenos de naturaleza social tienen consecuencias sociales muy importantes tanto por su elección como por sus propias consecuencias y en ese sentido yo sería muy cauto y también muy coroso y hacer mucho caso a la ciencia que nos dice que debemos ir con pies de plomo en ese sentido pero no tanto los dos primeros sobre todo en el tema de percepción que tenemos todos expertos en la sala o en el tema que sería más la de automatización de criterios otra cosa que es importante desde el punto de vista y esto con la idea esta de que en cierta medida estamos en una fase que estamos avanzando muy rápido no debemos perder de vista que estamos avanzando muy rápido en lo que sería el proceso de validación interna de la inteligencia artificial dicho de otro modo sabemos cada vez más sobre cómo diseñar mecanismos que nos permiten ser más eficientes pero sabemos mucho menos sobre cómo validar esos procesos de una forma externa dicho de otra forma cómo podemos explicar cómo podemos ser más transparentes y explicar a casi todo el mundo y involucrando a todos los actores tanto a la industria como a la sociedad civil como a la administración y evidentemente desde la universidad que son desde prácticamente saben todas las patentes o muchas de las patentes cómo podemos transmitir los unos a los otros y sobre todo a la sociedad de que la inteligencia artificial está aquí evidentemente para quedarse pero sobre todo está aquí para hacer lo que nosotros le digamos no para hacer aquello que le dé la gana a la inteligencia artificial la inteligencia artificial básicamente es un actor más del futuro del presente y del futuro pero está aquí para ayudarnos lo que debemos ser conscientes es hasta qué punto nosotros somos capaces de gobernar esta inteligencia artificial y aquí podemos hablar si quieres mucho más luego sobre los aspectos éticos habrás comprobado que no he dicho casi nada de los aspectos éticos básicamente porque me lo guardo para luego pero es muy importante esta gobernanza de la inteligencia artificial y si quieres lo dejamos ahí no te paro te paro no es que estaba escuchándote y me estaba anotando cosas para luego para luego pero muy bueno todo lo que has dicho y claro has apuntado que hay desarrollos que están más avanzados y otros menos como los modelos de predicción todo lo que ya se están aplicando porque aquí en Cataluña tenemos modelos de predicción tanto en las prisiones como la policía utiliza modelos de predicción para lo que has comentado para detectar o predecir la violencia machista etcétera son ejemplos que ya son una realidad y hay que tener en cuenta bien pues ahora es el turno de Laura tú Laura estás como investigadora en la Universidad Técnica de Múnich y quizás nos puedes dar tu visión sobre cómo está desarrollada e implementada también la inteligencia artificial más en el ámbito europeo sí obviamente yo no conozco mucho el ecosistema en Cataluña conozco bien el sistema en Alemania o las grandes empresas por ejemplo en Estados Unidos y puede decir que a nivel público en Alemania obviamente se ha invertido muchísimo en inteligencia artificial hay unas 50 plazas nuevas por ejemplo de profesores solo este año lo que quiere decir que hay un enorme interés ¿no? pero claro este interés está muy dirigido por el sector privado y es que el sector privado en Alemania hay muchas medias de empresas hay mucho interés por la inteligencia artificial pero no hay muchos expertos es decir no hay gente preparada para desarrollar planes para las empresas ni hay gente que sepa usar esta tecnología que sepa implementar la tecnología y crear un producto ¿no? y entonces esas empresas nos piden dos cosas a la universidad la primera cosa es estudiantes preparados para poder llevar a cabo estos proyectos de inteligencia artificial ¿no? y obviamente los estudiantes lo saben y piden siempre más y más cursos de inteligencia artificial y de deep learning y por ejemplo pues el curso de deep learning que yo creé cuando llegué a la universidad de Múnich en 2016 tiene más de mil estudiantes cada semestre lo que es realmente muchísimo o sea hay mucho interés por parte de las empresas y mucho interés por parte de los estudiantes y la segunda cosa que nos piden las empresas son muchas colaboraciones colaboraciones de investigación porque quieren saber qué se puede hacer con la inteligencia artificial es decir no es tan fácil para una empresa saber qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer cuántos datos tendrán que dar a los algoritmos para que funcionen es decir las empresas nos piden qué se puede conseguir con la inteligencia artificial y este es el primer paso que estamos haciendo estamos haciendo muchos proyectos para ayudar a las empresas a ver qué se puede hacer qué problemas podemos resolver con la inteligencia artificial y bueno esto es bueno para nosotros porque claro hay mucho dinero que circula que recibimos para hacer investigación investigación con un producto en mente pero también investigación para avanzar en general lo que llamamos state of the art en inteligencia artificial y esto es más de las empresas pequeñas o medias en Alemania pero obviamente hay las empresas grandes por ejemplo de coches Audi que están cooperando con empresas sobre todo americanas por ejemplo Mercedes está cooperando con una empresa americana para lanzar la conducción autónoma y obviamente esta es ya otra historia en Estados Unidos pues van muy avanzados en inteligencia artificial tienen mucha ventaja ahora en Asia también porque tienen mucho talento de todo el mundo que sabe cómo usar la inteligencia artificial y bueno esto es ya otra discusión y en Europa pues vamos un poco bueno vamos a ver si recuperamos la conexión hasta ahora todo lo que nos explicaba era súper interesante de ese interés en Alemania de la empresa privada te has quedado un poco parada Laura pero puedes acabar si estabas con tu intervención sí hasta dónde he llegado que en Estados Unidos están muy avanzados mucho más que en Europa y que saben como la tienen muy implementada la inteligencia artificial ah bueno bueno sí esto ya era era al final muy bien pues muchas gracias a los cinco por adaptaros al tiempo de esta primera intervención y entonces vamos a entrar ya con la parte ética todos habéis mencionado aplicaciones diversas desde diferentes sector público y privado y el ámbito académico también por lo tanto yo creo que la gente que nos está siguiendo ya tiene un poco más claro qué es la inteligencia artificial cómo está implementada cuáles son las posibles aplicaciones que habéis mencionado ya todos vosotros pero quizás no están tan claros los riesgos asociados de esta tecnología y qué puede representar para la gente o para la sociedad estos riesgos desde sabemos en Europa por lo menos se están redactando mucha información al respecto desde el libro blanco de la inteligencia artificial hasta las directrices éticas para la inteligencia artificial y otra documentación que hacen especial énfasis en estos riesgos también aquí en Cataluña el año pasado se aprobó la estrategia nacional de inteligencia artificial desde el 2017 si no estoy equivocada contamos con la carta de Barcelona que fue como un inicio de sentar estos principios éticos el ayuntamiento de Barcelona también está impulsando su estrategia de inteligencia artificial y vamos a ver esto en más gobiernos autonómicos y en muchos más países que ya está en funcionamiento por qué tanto interés en estos aspectos éticos si hay este interés es obviamente porque también contamos con un gran listado si lo pusiéramos en listado de casos y de errores que con las mejores de las intenciones en la mayoría de ocasiones desde gobiernos o desde servicios de empresa privada sector privado se han cometido ciertos errores o que han discriminado o que han perjudicado a colectivos o que han afectado en ciertos que esta mañana por ejemplo comentaba en otro evento los estudiantes ingleses se manifestaron este verano porque se implementó desde el gobierno inglés un algoritmo para corregir los exámenes y esas pruebas pues el algoritmo discriminó precisamente todos aquellos alumnos que pertenecían a escuelas de barrios con menos recursos económicos y más pobres y entonces este tipo de errores o de este tipo que quizás vosotros me corrijáis y no le digáis errores sino que de pruebas de la inteligencia artificial si ya estamos poniendo las aplicaciones no corremos el riesgo de cometerlos todavía mucho más y aquí ya dejo una pregunta como muy abierta porque primero no sé si la ciudadanía y esto es lo que os pregunto tiene muy claros que existen definidos estos principios éticos y por otro lado no sé si estos si se conocen si se sabe que si alguien se salta a estos principios éticos la ciudadanía tiene derecho a protestar tiene leyes que le puedan proteger voy a dar la palabra en el mismo orden y os dejo un poquito más de tiempo para que os explayéis en el tema poniendo ejemplos y haciendo que la gente que nos escucha entienda bien la importancia de estos conceptos éticos ¿Empiezo? Vale bueno cualquier disciplina nueva cualquier revolución tecnológica seguramente tiene sus riesgos porque precisamente es nuevo y no está no sé si decir legislado o no nos hemos encontrado con esas situaciones que después a toro pasado nos damos cuenta de que bueno que han sido problemáticas ahora explicabas este ejemplo del sesgo en este caso en Inglaterra este sesgo que se habla mucho de la inteligencia artificial son errores bueno probablemente son errores porque porque al final los algoritmos que se han desarrollado están reflejando una sociedad o una manera de funcionar de una sociedad o si hablamos técnicamente de entrenamiento a partir de unos datos se han entrenado a partir de unos datos y asesgados de origen ¿no? o sea se habla de la ética de la inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial por sí misma no es ni ética ni no ética es la ética de cómo se utiliza y de cómo se programa ¿no? obviamente iremos aprendiendo y probablemente deberemos tener pues igual que con instrumental industrial pues hay unos procesos de certificación de prevención de riesgos de que esta máquina pues no sé un día pues haya un fallo y el operario que está manipulando pues tenga un accidente pues obviamente un algoritmo que guía cualquier actividad si ese algoritmo está mal o no está no está programado siguiendo unos ciertos principios pues 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 tiene tiene riesgos ¿no? y hay un montón de casos que que bueno que se ponen encima de la mesa ¿no? el típico del coche autónomo que es prevé que tendrá un accidente y a quien a quien atropello a la persona mayor de la izquierda o la persona joven de la derecha que es un delincuente ¿no? o sea lo que pasa es que lo estamos llevando a un extremo ¿no? la ciudadanía la ciudadanía es consciente hay que pensar en los extremos ¿no? sobre todo si el coche se pone en la calle sí 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 hay que pensar en los extremos pero hay que programar esto porque al final el vehículo autónomo hará aquello para lo que ha sido programado no lo hará porque de manera natural lo hace o no hace ¿no? o sea los humanos digamos que al final somos los que estamos detrás ¿qué queremos? que pase en una situación como esta o queremos que pase o que sea digamos los humanos también nos equivocamos y se prometen errores muy graves pero en este caso del ejemplo que estás poniendo el coche autónomo casi que el principio ético sería ¿de quién es la responsabilidad si pasa algo? ¿no? ¿a quién reclamo? ¿no? ¿no? como ciudadana este es otro tema por supuesto o sea la legislación sobre esto ¿no? la responsabilidad ¿de quién es la responsabilidad? ¿es del algoritmo? ¿es del fabricante digamos del que lo programó? seguramente sí ¿no? o sea es como un accidente en una fábrica como decía antes ¿no? si la máquina no funciona seguramente la responsabilidad será de quién fabricó esta máquina y la fabricó con un porcentaje de bueno de fallos ¿no? sí, sí por supuesto que hay que legislar sobre esto y hay que prever que pueden pasar accidentes otro tema es hablabas de la ciudadanía no quiero olvidarme de esto ¿no? o sea la ciudadanía obviamente sobre todo en el sentido de la privacidad de los datos de que están utilizando nuestros datos obviamente obviamente ¿no? o sea yo creo que la ciudadanía tiene que ser consciente tiene que ser avisada tiene que saber lo que está pasando ¿no? saber que cuando abrimos una cuenta en Gmail gratis no hay nada gratis ¿no? o sea que detrás hay alguien que con esa cuenta con por mucho que te digan que está todo protegido encriptado sabemos que eso no pasa ¿no? tú has mencionado que no es la ética de inteligencia artificial es cierto sino es la ética de cómo se utiliza y se programan ¿no? los algoritmos y también has mencionado que el centro de división para el computador trabaja con empresas con startups y con empresas ¿no? Tengo ahora una pregunta es estos conceptos éticos básicos que se están poniendo por escrito desde la Unión Europea ¿cómo se transmiten en todos estos proyectos que vosotros hacéis desde el centro de división en las empresas terceras y cómo se está teniendo en cuenta todo esto a la hora de hacer estas aplicaciones? Hay muchas situaciones ¿no? o sea para empezar hay unos principios yo creo éticos en nuestro caso en nuestro caso somos una entidad pública estamos en la universidad y obviamente hay ciertas prácticas digamos que por mucho que yo pudiese desarrollar un proyecto de inteligencia artificial para no sé qué problema pues ya por ética profesional no lo voy a desarrollar ¿no? y eso obviamente hay que transmitirlo a las propias empresas que puedan participar contigo a partir de aquí dependiendo de los no sé nosotros por ejemplo hemos trabajado en sector médico que obviamente es un sector sensible ¿no? o sea en proyectos de visión por computador aplicados a imagen médica diagnóstico etcétera detrás de esto hay datos privados aquí hay que bueno hay que avisar obviamente hay que avisar hay que hay que prever que detrás tenga que haber una protección y lo que puede llegar a hacerse con esto obviamente si tienen que tener en cuenta esas cosas y se tiene que que educar también ¿no? que se tiene que educar en este caso a la propia empresa a la propia empresa que a ver tú me estás encargando un sistema que hace no sé qué vale ese sistema que hace no sé qué obviamente se puede hacer que es posible o sea técnicamente es posible pero ten en cuenta que para hacer no sé qué pues no sé tendrás que pedirle hacer una fotografía reconocimiento facial antes he hablado ¿no? vale yo te puedo hacer mañana tienes un sistema de reconocimiento facial ¿para qué lo quieres utilizar? ¿lo vas a poner en medio de la calle que después cualquier fotografía podrá reconocer a una persona? bueno el algoritmo que yo te he hecho a lo mejor lo quiero quiero que lo que lo implementes que lo instales en ciertas condiciones si va más allá yo no quiero asumir ciertas responsabilidades porque puede pasar eso o sea tú puedes no ser consciente que que publicarás una fotografía en internet y a partir de aquí muchas muchas personas la van a utilizar ¿no? en todo caso yo tengo la duda ¿no? porque tengo la sensación de que el reconocimiento facial todavía no es una de las mejores no está de todo desarrollado quizás tú me puedas contradecir y que está teniendo hay casos de errores en el reconocimiento facial ¿no? y sin embargo ya se está aplicando desde para como decía Dani antes con los teléfonos la entrada a la banca virtual empresa privada que te lo pide para entrar al entorno laboral ¿no? incluso se ha llegado a poner en las escuelas en la entrada para el reconocimiento de los alumnos con lo cual bueno ¿qué conceptos éticos juegan aquí? porque estamos hablando de rasgos biométricos ¿no? son como únicos e intransferibles y ninguno tiene los mismos rasgos como la boya digital ¿no? yo creo que este es un aspecto ético que si después queréis comentamos más pero a ti y para para acabar tu intervención ahora es ¿está suficientemente desarrollado el reconocimiento facial para que sea seguro y para que no tengamos que a ver está desarrollado de nuevo depende en qué condición es decir no es lo mismo un reconocimiento facial para activar un teléfono móvil que digamos que es reconocer una persona exacto que no sé una búsqueda de un delincuente que a partir de todas las cámaras de videovigilancia de una ciudad o un experimento que se hizo hace años en Estados Unidos en una en un estadio de 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 fútbol americano la Super Bowl el anuncio era hemos detectado no sé cuántos delincuentes a partir de las cámaras de los accesos ¿no? claro no te decían cuántos falsos positivos habían habían tenido ¿no? o sea quién habían clasificado como delincuente y no lo era o al revés o cuántos no habían detectado y habían entrado ¿no? o sea en este en este punto de vista más masivo más de quiero reconocer una persona en cualquier lugar y en cualquier situación no no es un problema digamos resuelto no es un problema resuelto sin embargo ya se están instalando este tipo de de aplicaciones pues como has dicho en estadios masivos ¿no? de de fútbol o de competiciones y y después hasta se han anunciado que en supermercados en grandes supermercados también y en centros comerciales o en aeropuertos ya sabemos que los sistemas de vigilancia están utilizando estos reconocimientos entonces bueno lo dejo aquí porque porque bueno van a salir más cosas solo déjame una cosa a esto que dices yo creo que que aquí al menos técnicamente lo que hay que decir es esto tiene que ser un sistema de ayuda es como como un sistema de diagnóstico médico no va a sustituir al médico va a ayudar al médico a lo mejor a detectar un tumor a partir de de una radiografía o lo que sea un sistema de reconocimiento facial puede ayudar por ejemplo en un tema de seguridad pero no categóricamente ya como la máquina me ha dicho que en este supermercado ha entrado no sé quién ya está ya me lo creo no a lo mejor te puede filtrar y decir mira te elimino un montón de fotografías y te doy las que parece que puede ser a este que estás buscando de acuerdo de acuerdo Dani la estrategia nacional de inteligencia artificial que el gobierno catalán implementó público y anunció el año pasado tiene muy 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 presentes los conceptos éticos y la muestra es el observatorio de ética que se estena ahora a finales de en diciembre se presenta o que ya se ha presentado y hace su primera reunión ahora en diciembre desde gobierno catalán ¿cuáles son esos consejos que darías a la ciudadanía para que tuvieran cuentas sobre los aspectos más éticos de esta tecnología que ya tenemos aquí? Yo iniciaría primero para contestar a tu pregunta de si la ciudadanía es consciente o no yo creo que en términos generales no somos conscientes sobre todo porque quizá porque también todo el desarrollo digital es una cosa bastante nueva en la sociedad y no ha estado impregnada en los fundamentos pero parece en muchos casos que cuando pasan las cosas en el ámbito digital no tienen la trascendencia en el mundo real como si la tuvieran y eso nos está pasando por ejemplo por eso la Generalitat impulsó una carta de derechos y deberes digitales pensando en esto en poner en valor poner realmente sobre el papel esta reflexión ahora actualmente se pueden cerrar webs como está pasando que se cierran las webs cuando si tú cierras una institución la puerta de una casa parece como mucho más agresivo y en el fondo es lo mismo para no permitir la movilidad de las personas hemos de poner en un estado de alarma y en cambio se puede prohibir la movilidad de internet tú puedes acabar cortando y cerrando internet por lo que los derechos de las personas en el mundo físico parece que no se transmiten realmente al mundo digital por lo que es la primera reflexión y los derechos son los mismos porque los derechos son fundamentales son derechos de las personas y eso es un poco lo que esta carta de derechos y deberes digitales ha querido reflejar en diferentes ámbitos y uno de esos ámbitos es precisamente el de los algoritmos la inteligencia artificial y cómo han de ser este tipo de 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 riesgos o sea cómo hemos de mitigar este tipo de riesgos se habla de que necesitamos que sea auditable al final para poder redimir responsabilidades has de poder auditar y también en algunos casos no está no está claro de hasta qué punto se puede entender realmente cómo funciona y de qué manera se ha llegado a una conclusión si realmente esa conclusión está asistida por una o sea es una asistencia para una persona quien toma la decisión es la persona entonces tú ya tienes el criterio para si eliges o no tomar esta asistencia pero si no que sea también transparente antes comentábamos un chatbot una persona de saber que está hablando con un chatbot no pensarse que está hablando con una persona eso es importante la transparencia y evidentemente que si tú sabes que estás interactuando con una 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 inteligente artificial actuarás de una manera y si estás actuando con una persona tú a las de otra pero es totalmente factible igual que estás comprando con clics poder hacerlo hablando pues es mucho más fácil y efectivo y sobre todo mucho más escalable también que se ha hablado que se reduzcan los sesgos que sea diversa tenemos una sociedad que es una sociedad diversa sí que es verdad que no hay colectivos que son más mayoritarios pero muchos derechos que hemos conseguido en el ámbito de la igualdad no pueden trasladarse ¿no? a que no se realicen en el ámbito de la y no quiere decir que sea mejor o no los servicios digitales sino que hemos de tener en cuenta también este tipo de derechos o de riesgos y también el ámbito de la de la pluralidad de que de que se entienda por parte del conjunto de la de la de la sociedad y aquí comentaré dos cosas ¿no? por parte de la de la estrategia nacional de inteligencia artificial una es el observatorio de ética para la inteligencia artificial que eso dejaré al Albert para que sea director para que para que lo explique pero nosotros tenemos un eje de esta estrategia es el de ética y sociedad es igual de importante o más que el desarrollo de inteligencia artificial que la investigación que se desarrolle y que el uso que podamos hacer desde la administración pública y el otro es el de la formación de la ciudadanía y también aquí ¿no? vamos a a poner en marcha programas evidentemente que como como se comentaba necesitamos profesionales pero también necesitamos ciudadanos que entiendan cuando hablan con un chambot que es un poco lo que hay detrás o cuando hay un algoritmo o un sistema que da asistencia a alguien y si a alguien se le explique que sepamos un poco que es hay una experiencia en Finlandia que es elements of AI Cataluña va a poner en marcha una formación para todos en inteligencia artificial que son unos módulos básicos esenciales para saber lo que es como usuario y que si puede servir además para motivar a algunos de los ciudadanos chicos y chicas a ir más allá y decir no pues yo encima quiero crear estos sistemas y quiero ayudar a la sociedad generando más inteligencia artificial pero creo que no somos conscientes es muy difícil estar al nivel de los expertos ¿no? ingenieros científicos pero hemos de ser como mínimo conscientes de de esta revolución creo que es súper importante lo que has mencionado bueno todo ¿no? la capacidad de que sea auditable transparente de mitigar esos sesgos ¿no? de hecho también yo siempre lo mencionaba los algoritmos se alimentan del entrenamiento con datos los datos son del pasado en el pasado como has dicho pues las sociedades eran diferentes por suerte hemos evolucionado respetamos más los derechos fundamentales luchados en durante décadas pero lo más interesante de todo es la formación porque si no si la gente no está formada no se entiende toda esta complejidad porque es muy complejo esta inteligencia artificial pues no va a haber capacidad para protestar ni para entender ni para para hacerle un poco ese seguimiento ¿no? también a todo lo que se implemente le voy a dar la palabra a Karol porque desde la empresa privada o sea y de de Nestlé voy a hablar de Nestlé ya claro toda esta parte ética ¿no? pensando en los clientes tú antes has dicho una empresa es el lucro ¿no? ¿en qué momento entra en tensión ¿no? estos principios éticos que podemos pensar en privacidad de datos esa transparencia que mencionaba has de decir la gente cuando entra al chatbot de Nespresso sabe que está hablando con un robot explícanos un poco entra en tensión todo el rato y no hace falta que haya inteligencia artificial es decir la ética digital ya lleva bastantes años y por cierto como sociedad vendemos nuestra privacidad muy barata ¿no? ya suelen decir que si no pagas por el producto tú eres el producto ahora diría ¿cuántos tenéis Gmail? no hay nadie así vamos a suponer que está en el streaming perdona Karol levantad la mano quiero recordar a los que estáis en el streaming que nos hagáis preguntas que vais a tener vuestro tiempo por Twitter también que estamos recogiendo las preguntas continúa vale pues yo también y al final sabemos que Google está entre otras cosas entrenando sus modelos de inteligencia artificial con nuestros datos al final lo que ha dicho Josep hay consideraciones éticas dependiendo del caso de uso yo por ejemplo he dado un ejemplo antes de ayudar a nuestra gente en planta a arreglar nuestras máquinas ahí no hay ninguna consideración ética son nuestras máquinas nuestra gente y para adelante pero claro cuando entramos en modelos de predicción o modelos de recomendación para consumidores y tenemos nosotros como un sector súper regulado pero si yo pienso en nutrición infantil todavía más ¿qué va a recomendar nuestro sistema a una embarazada? eso está muy regulado por cierto la lactancia materna es lo número uno pero tiene que haber regulación hay cosas para las que sí yo soy una fervente defensora de eso y en el caso de Nestlé nosotros tenemos código ético hemos consultado todos los que bueno el año pasado nos sacamos habíamos consultado todos los que hay claro operamos en todo el mundo todos nosotros decidimos que teníamos que estar al nivel del máximo como mínimo ¿vale? y por ejemplo en cuestión de responsabilidad que ha salido nosotros somos responsables de lo que ponemos en producción siempre sea un producto físico que comes o bebes o sea un modelo de inteligencia artificial somos porque porque nuestro sello está ahí ¿no? y esto está basado en los valores Nestlé tiene cuatro valores que en realidad es uno es el respeto por nosotros mismos por los demás por la diversidad y por el futuro y todo lo que hacemos como empresa reposa sobre estos cuatro valores la inteligencia artificial no es distinta y por ejemplo nosotros habría cosas que podríamos hacer por ejemplo con aprendizaje profundo que no hacemos porque necesitamos que sea explicable y transparente ¿como por ejemplo? como por ejemplo bueno hay modelos de recomendación que son infinitamente mejores con deep learning que con otro tipo de modelos pero si no podemos al menos explicar las razones principales por las que les recomendamos o dejamos de recomendar algo normalmente depende del caso de uso hay recomendaciones que no tienen mucho impacto pero las hay que sí y al final un modelo de inteligencia artificial lo que hace es como una gran lupa que magnifica lo que ve en ese caso de los niños de antes magnificó el código postal y aprendió que en ciertos códigos postales donde la gente le va peor y es que es así si tú quieres decir no, no quiero discriminar tienes que sacar ese dato y que el modelo no aprenda pues si está ahí el modelo va a aprenderlo porque hay una correlación y está ahí entonces nosotros tomamos decisiones muy deliberadas en eso y pasa por muchas cosas pasa por tener equipos diversos cuando construimos los proyectos y me refiero a por supuesto de todo de credo hombres, mujeres gente de varios países intentamos que haya la mayor diversidad justamente de ámbito sociológico también y tenemos comités y adaptamos también modelos a los diferentes países no es lo mismo culturalmente algo aquí que lo pueda ser en el sudeste asiático por ejemplo entonces eso aumenta la complejidad ojalá pudiéramos sacar un modelo para todos pero no tendría sentido desde nuestro punto de vista en valores porque ni atenderíamos a la parte de diversidad y que el modelo sea justo en el sentido de que no discrimine que es un principio básico ni nos ayudaría tampoco a explicar y a ser transparentes porque algo decidido en Barcelona por ejemplo nuestro hub digital más grande está tan explugado porque se ha decidido algo en Barcelona que luego se aplica en China no tiene nada que ver la sociedad o al revés nosotros tenemos muy claros los principios luego el diablo están los detalles como siempre implementar esto es muy complejo y hay que poner muchos puntos de control empezando por qué datos tomo y cómo me aseguro que realmente esa diversidad y esa no discriminación esté y a veces es quitar datos del modelo cómo me aseguro de que luego los equipos tanto de los científicos de datos como ingenieros de datos como todos los implicados las decisiones que están tomando para afinar el modelo van en base a esos valores y esa ética como luego en producción porque el modelo se enfrenta a otros datos y a ver cómo reaccionan como nos aseguramos de que he comentado antes con el chatbot la gente preguntaba por las boutiques no tenía ni idea supongo que enseñarle o ir adaptándose e ir haciendo el mejor trabajo posible y uno último de comunicación y educación de que la gente que usa eso tiene que saber que al final eso es un modelo con sus pros y sus contras y tiene fallos y estar preparados también incluso a nivel legal y sobre todo a nivel legal por si hubiera un fallo pero es lo mismo que si alguna vez ha habido contaminación en un producto y ha generado un problema de salud hay que tener toda esa protección al final nosotros sí que tenemos la parte digital muy ligada al mundo físico porque al final todo lo que hacemos es para que la gente compre y consuma nuestros productos siempre acaba en el mundo físico de hecho empieza y acaba en el mundo físico pero en medio hay bastante cosa digital es un problema súper complejo y tiene que ser regulado y tiene que haber un acompañamiento educativo a todos los niveles nosotros tenemos un programa de educación para nuestros empleados que es la gente que controlamos y luego intentamos poner parte educativa por ejemplo en los chatbots al principio hay una parte en la que se le explica a la persona y regularmente sobre todo si en una conversación larga se le va recordando que sigue hablando con una máquina que me estás hablando con una máquina no me preguntes cosas muy difíciles y luego tenemos también un sistema para decir oye mira si no te sientes cómodo te pasamos con una persona es decir hay varias maneras de educar y siempre dar la opción de mira si no te gusta pues a lo mejor tienes cinco minutos de espera pero que pueda haber luego vamos a entrar en eso que has dicho de que tiene que estar regulado porque bueno os voy a hacer la pregunta súper rápida porque nos estamos comiendo ya casi el tiempo del público que nos está siguiendo pero voy a dar paso a Albert se ha mencionado ya varias veces aquí es muy importante que hacer esta distinción sobre todo en ciertos ámbitos como el judicial el de la salud el educativo muchas veces de decisión automatizada o de apoyo a la decisión del profesional y esto es importante para la confianza de la gente explícanos un poco más como ves tú esto que he preguntado si la gente conoce los principios éticos y qué conocimiento tiene y estos aspectos yo partiría de la base que no los conoce aunque podríamos decir que estamos situados en un debate a nivel social que en cierta medida amplifica todo aquello que se ha hecho mal y en ese sentido debemos ser conscientes de que reaccionamos ante este debate y la prueba de ello es que hay muchísimas procuraciones científicas que muestran que hay una cierta adopción de principios éticos pero no hay una aplicación ¿de acuerdo? no hay una aplicación o sea que no se aplican estos principios éticos se anuncian pero no se aplican bueno en cierta medida se aplica a nivel interno las empresas tienen certificaciones internas para ver si un producto se puede vender o no eso está clarísimo las empresas no sacan productos a la calle sin una certificación interna lo que no tenemos sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial son garantías que sean estándar para el conjunto de las empresas que fabrican o que producen sistemas de inteligencia artificial que puedan ser consistentes y comparables en cierta medida nosotros deberíamos tener y eso en cierta medida es uno de los adjetivos del Observatorio en Inteligencia Artificial de Cataluña que es poder llegar al punto en el que nosotros proporcionamos métricas cuantificamos hasta qué punto unos principios se están adoptando o no eso quiero decir en términos prácticos es como si nosotros miramos la etiqueta de la certificación energética que está enganchada en la libera si nosotros por cada uno de los sistemas de inteligencia artificial tenemos una etiqueta que es similar nosotros lo primero que vamos a hacer es todos esos temores toda esta situación que ahora mismo nos encontramos que es una cierta bueno pues una situación en la cual todo aquello que tiene que ver con la inteligencia artificial se mira con cierto bueno con cierto temor digamos que esa seguramente es la palabra más adecuada eso no debería no debe ser así lo que lo que en cierta medida es importante es que nosotros sepamos cuantificar hasta qué punto hay una serie de principios que se pueden adoptar y cómo podemos trasladar a la sociedad que hay sistemas de inteligencia artificial que son claramente fiables y confiables y la prueba de ello es que estamos utilizando muchos sistemas de inteligencia artificial ahora mismo para combatir una pandemia como es la COVID y en ese sentido eso está haciendo nivelar todo aquello que tiene que ver sobre todo como he dicho antes todo aquello que tiene una relación con la inteligencia artificial y es de predicción de fenómenos de naturaleza social cuando entramos en ese terreno es un terreno de arenas movedizas y aquí es donde se está usando demasiado desde mi punto de vista y donde deberíamos ser muy caldos pero dejarme decir una cosa el tema de los principios de la ética de la inteligencia artificial debe partir de la base que es si debemos o no debemos utilizar inteligencia artificial o sea de la presencia o ausencia esto que ahora llama y que ha comentado Josepia II sobre la primadera de la inteligencia artificial está llevando a muchísimas empresas del ramo tecnológico a utilizar herramientas de inteligencia artificial cuando no no tienen por qué así de claro el fracaso que hemos visto a nivel gubernamental en el Reino Unido con los A-Levels es una sobreutilización de la inteligencia artificial cuando no debería de ninguna de las maneras utilizar los datos que habían utilizado para esa herramienta específica de selección de los estudiantes que tienen que ir a la universidad de la misma forma sabemos los fracasos del sistema COMPAS en Estados Unidos sobre la predicción de los que los que cometen una infracción o un homicidio o algún delito y si tienen que ir o no de nuevo a un centro penitenciario hay muchísimos muchísimos casos sobre todo de naturaleza social que debemos ser muy cautos ahora bien cuando cuando hablamos de principios éticos debemos también ser muy conscientes que hay muchísimos muchísimos y aquí estamos en un ámbito que se habla del problema de la alineación de la inteligencia artificial los principios que tenemos nosotros en este contexto no tienen por qué ser los mismos que existen en la china o que existen en Estados Unidos o que existen incluso en otro lugar y por tanto estandarizar estos principios éticos va a ser una tarea faraónica pero nosotros tenemos una ventaja una ventaja primordial primero que estamos en Europa y Europa se está preocupando muchísimo para avanzar en una inteligencia artificial humanista y en ese sentido esa ventaja que se traslada y que se imprime claramente en el libro blanco que se publicó este febrero del año 2020 ya con un comité de expertos que está dando muchísima información del horizonte que debemos tomar entonces está clarísimo que hay una parte que es fundamental la responsabilidad vamos a tener siempre la responsabilidad nosotros los humanos lo vamos a delegar a las máquinas vamos a ser una especie que va a estar supeditada a lo que digan las máquinas muy probablemente no muy probablemente no pero no solo eso hasta qué punto vamos a invertir en una tecnología que sabemos que va a proporcionar mucho bienestar pero que a la vez consume muchísima energía entonces eso son son temas que vamos a tener que plantearnos lo que está clarísimo es que vamos a tener que seleccionar cuáles son los principios éticos que más nos incumben como sociedad en el contexto donde vivimos pero también cierto que eso puede producir ventajas ventajas aquellos que no aplican ningún principio ético por ejemplo la China y aquellos que los implementan todos y eso es un tema que desde un punto de vista económico también debemos preguntarnos hasta qué punto nosotros desde un punto de vista diferencial nos vamos a situar Europa en un ámbito de juego en el que ya en un punto de partida de desventajas sobre todo en relación a Estados Unidos y la China vamos a implementar un paquete de principios éticos que realmente van a ser seguramente ralentizadores del desarrollo de la inteligencia artificial déjame que te pare aquí porque tenemos a Laura que yo le voy a pedir que su intervención vaya relacionada más antes se ha hablado aquí de tú has mencionado los fabricantes de coches y también se han mencionado los rumbos que tenemos en casa y otros otros productos que nos acompañan hay este miedo escénico de que los asistentes virtuales que nos acompañan y nos dan los buenos días nos escuchan y nos espían y Laura ha mencionado que hay muchas empresas que quieren hacer un montón de implementaciones en inteligencia artificial ahora ¿cómo se vive todo esto de los principios éticos dentro de las empresas y en el sector europeo ¿qué se está debatiendo? Bueno yo puedo explicar el punto de vista desde la investigación o sea mi punto de vista de una persona que se divierte con esta tecnología con el reto intelectual que supone resolver un problema con la inteligencia artificial y por ejemplo explicar pues desde un punto de vista técnico la discriminación de los algoritmos por ejemplo ¿no? nosotros trabajamos mucho con con reconocimiento facial con reconocimiento de personas y por lo tanto tenemos todas estas preguntas éticas pues nos tenemos que hacer siempre estas preguntas éticas ¿no? y por ejemplo pues vamos a ver iniciamos un un proyecto en un laboratorio de inteligencia artificial como el mío seguramente este laboratorio estará en Europa estará en Estados Unidos en Asia ¿no? y queremos pues crear un sistema de reconocimiento facial por ejemplo ¿no? entonces vamos a nuestros estudiantes y decimos bueno queremos utilizar esta inteligencia artificial necesitamos recoger datos y los estudiantes que están pues en Europa Estados Unidos o Asia van a recoger datos de sus amigos de la gente de sus redes sociales y claro pues esta gente pues en mayor parte es blanca es asiática y empezamos ya pues un proyecto con datos sesgados ¿no? y este es el primer problema creo que todo el mundo reconoce este problema pero el segundo problema que tenemos es las métricas que nosotros utilizamos para medir si nuestros algoritmos funcionan bien ¿no? nuestras métricas siempre son como un poco como dijiste antes Karma métricas que miden solo la media o sea los extremos no cuentan porque si yo tengo dos o tres ejemplos donde mi algoritmo no funciona pues da igual porque en los otros millones de ejemplos funcionará y entonces al medir la prescripción de los datos de esta forma hacemos que los datos sesgados o sea que el algoritmo sea aún más sesgado porque va a funcionar para los datos que tenemos en mayor cantidad ¿no? y yo creo que los estudiantes obviamente los estudiantes no van a pensar en las consecuencias de sus decisiones ellos quieren hacer su artículo tienen también este desafío intelectual no de resolver el problema pero cuando la tecnología llega a la sociedad es cuando vemos la discriminación que nuestros algoritmos pueden crear y entonces pues tenemos que volver tenemos que pensar en el método científico de cómo recogemos datos cómo creamos nuestros algoritmos y todo esto nos hace pensar obviamente en también la poca diversidad que tenemos en nuestros laboratorios como decía por ejemplo Carolina siempre nos quedamos cuando está en lo más interesante tiene el wifi preparado para que ¿qué pasó? no, no estaba en lo más interesante como dice Carolina y ahí nos quedamos Laura perdón la tecnología no está tan avanzada como pensamos no estaba diciendo que en nuestros laboratorios tenemos poca diversidad es decir especialmente en el sector de la inteligencia artificial o la visión por computador que es mi sector pues hay una mayor parte de hombres de hombres blancos y por lo tanto yo creo que tenemos también que empezar ahí ¿no? a pensar quién va a desarrollar esta tecnología y pensar en la diversidad por ejemplo del equipo y todo esto me lleva al punto de la ciudadanía y de cómo la ciudadanía puede ver los riesgos y sus derechos de bueno de la inteligencia artificial ¿no? y yo creo que una cosa que no me gusta es que la tecnología no se explica a la sociedad es decir ahora vemos un montón de debates de expertos sobre el virus por ejemplo que obviamente ahora es pues un tema central pero me parece que la tecnología no recibe la misma atención ¿no? o sea no hay muchos debates como este por ejemplo en que se explique pues por qué Tesla tuvo el incidente donde había donde el coche por ejemplo no frenó delante de un camión blanco que está cruzando en la calle ¿no? o sea técnicamente ¿por qué pasó? y no sé por qué no se puede explicar esto a la sociedad yo creo que se tienen que explicar muchas cosas pero no estoy de acuerdo en que la gente pues no pueda llegar a entender los principios básicos por ejemplo de la inteligencia artificial porque ni es tan inteligente ni es tan artificial al menos aquella que tenemos ahora en los móviles o en los ordenadores muchas gracias Laura por tu intervención yo sé que teníamos la última pregunta pendiente pero antes y como estamos ya invadiendo el espacio prometido a la gente que nos está escuchando y tengo preguntas para vosotros las voy a lanzar pidiendo que seáis breves breves brevísimos ¿vale? o sea nos quedan 20 minutos y hay preguntas voy a empezar por una pregunta para Dani que ha llegado a través de Twitter y la pregunta es si el objetivo es tener toda la administración en el móvil ¿desaparecerán los funcionarios? no nos podemos reír porque esta es una pregunta con mucho sentido porque es cierto que la inteligencia artificial va a permitir que la administración sea más eficiente y se va a introducir explícanos lo que sí que pasará seguramente es que cambiará el rol que hacen las personas dentro de la administración algunas personas sobre todo en esos ámbitos que son precisamente más administrativos y más de 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 manejar datos o de chequear ciertos ciertos datos precisamente facilitaremos mucho la vida a los funcionarios en el fondo la administración cuando cuando hablamos de la mayor parte de los trabajadores de una administración están en las escuelas están en los en los hospitales están en las calles están en los servicios sociales y ahí también la inteligencia artificial aprovechará muchas herramientas facilitar el contacto de todos estos profesionales con el con el ciudadano a través de los servicios digitales como ahora se está viendo que prácticamente es la única manera de hacerlo seguro que ayudará por lo que evidentemente que tendrá de tener un impacto en los roles de las de las de las de las de las personas que hay en la administración pero pero a a su vez necesitaremos nuevos perfiles nuevas capacidades entonces trabajar en el mundo digital y este tipo de servicios necesitaremos muchos de los profesionales que quizás tienen ESLE para desarrollar todos estos proyectos también en la propia administración ¿te cerramos entonces el miedo de que las máquinas van a quitar el trabajo a los humanos? yo lo tengo claro de hecho hemos hecho algunos estudios por ejemplo uno específico en el ámbito de la industria 4.0 en Cataluña y generaban más puestos de trabajo que los que se destruían el problema es el tiempo porque los que se destruyen ahora tienes la capacidad de convertirlos en los que se generarán a medio a medio plazo y hay ciertos programas de reskilling pero también han de haber ciertos programas de soporte a colectivos que quizás pierdan su trabajo eso es lo mejor de tener presente a largo plazo todas las revoluciones han generado más puestos de trabajo que los que han destruido pero también han habido colectivos que se han quedado atrás y la sociedad precisamente ha de ayudar a estos colectivos a mantener la calidad de vida y el bienestar todas las revoluciones industriales ha ocurrido en parte algo así tengo una pregunta para Carol que también nos llega de Twitter y dice si no sabemos cómo actúa un algoritmo que utiliza Deep Learning ¿cómo podemos saber que esas predicciones son mejores que otras y con qué se comparan? lo podemos saber porque hay métricas sobre todo de precisión tú puedes coger un modelo y otro y ver cuál de los dos acierta más en este sentido porque haces una predicción y luego esperas a que pase lo que has predicho y comparas hay varias maneras Deep Learning es una manera fantástica pero hay otras maneras de hacer predicciones y recomendaciones y hay maneras mucho más explicables que Deep Learning no vamos a entrar a explicar cómo funciona Machine Learning pero hay maneras que son más como tipo árboles de decisión para entendernos que tú puedes tirar para atrás en qué momento ha tirado para la derecha y no para la izquierda Deep Learning si tienes además muchísimas capas es complicadísimo y en estas maneras de explicarse la explicabilidad por cierto es uno de los retos que tiene que enfrentar la inteligencia artificial respecto con el Deep Learning respecto a la ciudadanía o los clientes cómo explicas la decisión automatizada de un algoritmo si no sabes lo que está ocurriendo en esa caja negra con ese Deep Learning y sobre todo si tiene mucho impacto por ejemplo empieza un modelo que da o no da un crédito a alguien hay que poder explicar la persona dirá ¿por qué no me lo das? ah mira lo dice el algoritmo en el caso de NSD ¿cuál sería un problema de explicabilidad en las aplicaciones que tenéis con la alimentación y que dijeras hay que tener mucho cuidado con esto? por ejemplo promociones personalizadas y que das acceso a un programa premium a alguien y a otro no y por tanto por ejemplo me lo dan a mí y a mi marido y diré ¿qué pasa aquí? o sea yo encantada y mi marido no ¿por qué no? si vivimos juntos en la misma casa que ha hecho él mal que yo he hecho bien y esto como la gente al final puedes comparar y en internet puedes comparar muy bien esto genera quejas nosotros tenemos ese problema bastante acotado pero claro una entidad financiera puede tener un impacto entre que alguien sepa comprar una casa o no por ejemplo voy a hacer una pregunta para Josep que nos ha llegado por Facebook y preguntan en el tema del machine learning si el algoritmo aprende por su cuenta ¿cómo se le puede pedir bueno iría un poco en este sentido responsabilidad al que hizo el algoritmo porque pedirle responsabilidades al algoritmo en sí no tiene sentido no hay que pedir responsabilidad al que lo programó digamos o sea sí el algoritmo aprende por su cuenta pero aprende según unas pautas que alguien ha marcado alguien ha escrito ese programa al final es un programa de ordenador y el programa de ordenador le das unos datos y tú has dicho que cuando los datos sean de no sé qué manera se tiene que comportar de otra por lo tanto la responsabilidad es del autor digamos claro pero es que el autor nunca en la mayoría de los casos el autor no se conoce el autor primero no se sabe del cierto que hay un algoritmo detrás y cuando se sabe como en la empresa de Nestlé que comentaba Carol no se sabe quién ha programado entonces hay que pedir la responsabilidad eso está claro a Nestlé pero en otros casos como se han comentado aquí bueno entraríamos ya en otro debate que es el software ya no de inteligencia artificial el software como producto ¿no? o sea al final vale es algo que no es físico pero igualmente es un producto o sea hace muchos años hubo algo que se llamó la crisis del software y la crisis del software era porque hubo un boom como ahora pasa con inteligencia artificial todo el mundo hacía programas de ordenador pero era un desastre porque no había no había criterios de calidad ¿no? entonces ahora deberíamos tener unos criterios de calidad unas certificaciones para asegurar que bueno que esto tiene la ISO no sé qué y por lo tanto cuando esto se se utilice alguien ha certificado que quien lo ha fabricado hecho desarrollado inventado es correcto estas certificaciones también eran mencionadas por Albert y yo me surge la pregunta que quizás le surge a otra gente y es de que bueno ¿quién ha de primero cómo han de ser las certificaciones hubo un momento en que la ISO ya las son reconocidas no sé si el gobierno ha de implementar estas certificaciones la industria han de ser reconocidas ha de ser diferente la certificación de un servicio público puesto por la administración que la de una empresa privada bueno surgen aquí muchas preguntas y cuando y me imagino yo estas certificaciones como un sello ahí en la página web cuando entro en el chatbot del café este algoritmo que te está atendiendo es confiable y porque ha pasado estas auditorías ¿sería así lo que estás diciendo? sí sí hablábamos ahora de la explicabilidad de poder explicar por qué un algoritmo ha fallado o qué hay dentro del deep learning por supuesto pero también está la confianza y la confianza también te la da una certificación o sea yo estoy pues eso estoy comprando algo que sé que detrás alguien ha validado y hombre debería debería firarme ¿no? de que esto funciona pasa una pregunta para Laura Laura te hacen una pregunta se dice que la sociedad no entiende la inteligencia artificial o también lo has comentado ¿no? que esto es difícil de entender pero la sensación es que de que la ciudadanía no entiende no entiende porque tampoco se explican bien cómo se utilizan estos algoritmos de deep learning ¿cómo podemos solucionar esto? ¿cómo se pueden dar estas explicaciones necesarias quizás con el curso de formación que comentaba Dani pero quizás también con otras ideas? bueno nosotros lo que hacemos es mucho ir también a las escuelas para explicar lo que hacemos ¿no? y esto tiene pues dos objetivos uno para explicar lo que es la tecnología lo que es la inteligencia artificial también para para que las personas se interesen por por este tipo de investigación por este tipo de estudios yo creo que esto es muy bueno porque los niños hacen preguntas muy honestas y y a veces ves que se pueden explicar las cosas de forma muy sencilla y y de verdad se pueden explicar cómo funciona un coche autónomo se puede explicar a los niños y los niños lo entienden ¿no? y y yo creo que este tipo de 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 cosas se tendrían que hacer a todos los niveles de la sociedad ¿no? se tendrían que hacer debates se tendrían que ir a las escuelas de explicar cursos de formaciones a nivel pues ya un poco un poco más alto obviamente cursos a las universidades cursos en empresas yo creo que en general se tiene que hablar más de esta tecnología explicar más en todos los ámbitos bueno el ciclo este que de diálogos que el el centro de por computación empieza o que ya su segunda edición va en ese sentido ¿no? y este debate inaugural va en este sentido de explicar a la gente ¿no? tenemos también una pregunta para Albert aquí hemos repartido a todos dice por Twitter la inteligencia artificial es muy frágil para hacer predicciones sociales has comentado ¿y por qué la utilizamos si no funciona bien? la respuesta es porque la queremos utilizar para todo y eso es un problema de la misma forma que utilizamos el coche para todo debemos dejarlo de utilizar utilizar porque no tiene sentido utilizar inteligencia artificial cuando sabemos tenemos evidencias de que no sobre todo en este caso o en este ámbito ¿no? en este caso en este ámbito de la predicción de fenómenos de naturaleza social en los que una simple regresión nos daría mejores resultados pero no nos daría la solución de la misma forma que nos la da la inteligencia artificial la prueba de ello es un estudio muy reciente que aglutina casi 460 investigadores de todo el mundo dirigido por un estadounidense de la universidad de Princeton que se llama Matthew Salgany este señor hizo un estudio utilizando unos datos de unos datos muy importantes que son prácticamente de dos décadas de familias y de sus hijos y a partir de estos datos que se llaman fragile families pudo establecer si podía predecir los esdevenimientos o los eventos los eventos que iban transcurriendo a lo largo de los 20 años utilizando las técnicas de machine learning o las técnicas clásicas de regresión la principal paradoja fue que encontraron que el nivel de predicción de machine learning era más bajo que el de la regresión ideal pero eso no quería decir que la regresión fuese mejor que el machine learning sino que era igualmente pobre la predicción de los fenómenos sobre todo de naturaleza social entonces ¿qué quiero decir con ello? que debemos ser muy cautos que cuando vemos una empresa que utiliza herramientas de predicción basadas en ML en machine learning para contratar a la gente por ejemplo o para predecir si una persona va a actuar de una manera o de otra debemos ser tan cautos como preguntarnos primero de todo preguntarnos si eso es necesario y luego si realmente los resultados son tan pobres ¿para qué vamos a utilizar esa técnica? debemos ser en ese sentido sobre todo basarnos en las evidencias sobre todo basarnos en las evidencias un buen consejo y a tener en cuenta porque bueno ya se ha comentado pero quizás una buena reflexión sería inteligencia artificial y inteligencia humana todos juntos y sumar capacidades y potencialidades porque uno de los científicos y máximos investigadores que tenemos sobre el tema aquí Ramón López de Mántaras me dijo una vez la máquina ve cosas que el ojo humano no puede ver y en cambio la profesionalización y el humano sabe de cosas que la inteligencia artificial todavía no llega y unidos quizás y sobre todo si hace falta tener en cuenta si hace falta implementarlo o no me dice la organización que como hemos empezado un poco más tarde vamos a poder alargarnos un poquito más y así que rápidamente voy a hacer otra ronda a los cinco para esa pregunta y que ha salido también ya en vuestras intervenciones de si hace falta una regulación específica una ley que marque las líneas rojas de la inteligencia artificial se ha debatido mucho sobre todo sobre esto porque también se ha dicho que en el ámbito del sector privado eso podría paralizar la innovación poner unos márgenes ahí y eso podría ir en detrimento del avance tecnológico pero estamos viendo por todo lo que se ha mencionado de que quizás sí que ni las empresas ni la parte del sector público tiene a veces muy claras donde están sí que tienen muy claros los principios éticos pero definir y hasta dónde empieza o no uno de esos principios y dónde acaba quizás es más complicado y una legislación quizás lo dejo en condicional y os doy la palabra podría ayudar en Europa se está debatiendo también mucho sobre el tema ¿cuál es vuestra opinión? ¿regulación específica para la inteligencia artificial sí o no? teniendo en cuenta que hay un artículo en el reglamento general de protección de datos que concretamente hace referencia a la utilización de estos algoritmos de decisión automatizada ¿hace falta más? Josep voy a ir saltando muy rápido ya que nos queda poco tiempo se me hace difícil pensar en ley de inteligencia artificial porque ¿qué regula? o sea ¿qué objeto se regula y qué no se regula? yo creo que es más algo más amplio es la tecnología en general la inteligencia artificial es una parte pero por ejemplo Cambridge Analytica acceso a datos de privados de Facebook eso es forma parte de la ley de inteligencia artificial no es más que acceso a unos datos es una ley de bases de datos si me apuras ¿no? es decir es una ley sobre la ética de la utilización errónea de los datos y de digamos la programación de sistemas que si no se cumplen determinadas regulaciones pueden ser dañinos infligir privacidades etcétera de personas yo creo que obviamente se tiene que legislar o sea sí sí, sí, sí esto es un sí esto sí, sí, sí o sea se tiene que legislar pero yo no hablaría de la ley de la inteligencia artificial yo hablaría de una ley más genérica de la tecnología algoritmos y de datos tecnologías emergentes sí, sí o sea que no es empezar de cero o sea evidentemente y hay legislaciones sobre antes lo hablaba de criterios de calidad del software etcétera etcétera lo que pasa es que quizá esta componente ética no está suficientemente incorporada a estas regulaciones a estas ISOs ¿no? o sea la ISO de la ética de la informática no sé no sé si abrirlo tanto pero por tanto sí más de lo que tenemos ahora que hasta ahora es soft law ¿no? de directrices éticas y libros blancos algo más sí, sí, sí aunque no la llamáramos ley de inteligencia artificial Dani yo creo que sí que una regulación ayuda a defender los derechos del ciudadano sí que es verdad que la regulación se debe hacer bien y debe estar actualizada y eso es lo que cuesta sobre todo en el ámbito digital ¿vale? la Comisión Europea está planteando lo que sí que estoy segurísimo es que esto tendría que ser una regulación como mínimo de ámbito europeo y también por lo que comentaba Albert Europa puede posicionarse delante de otros igual que lo has dicho en el ámbito de la protección de datos como el que apuesta por un humanismo tecnológico y que apuesta por unos derechos de la ciudadanía y eso también puede ser un valor diferencial para la tecnología desarrollada en Europa a la vez ya los parlamentarios o el grupo de expertos que estaba analizando esta posible regulación habla de que ha de proteger los derechos de los ciudadanos la seguridad pero también fomentar la innovación que aquí como hemos hablado siempre hay dilemas de la misma manera que en el ámbito ético y en el ámbito pues aquí proteger y fomentar la innovación pues tendrá sus dilemas pero se ha de pensar en este doble prisma porque si no acabamos frenando totalmente por tanto la IC a nivel europeo y sí que es verdad que hay también la Digital Service Act que tendrá un ámbito más amplio pero yo creo que el concepto de la tecnología artificial tiene unas características específicas como para que se ha de saber acotar pero para que igual que el comercio electrónico esté regulado los algoritmos han de estar también regulados se tiene que acotar y eso puede ir en detrimento de la innovación en el sector privado Carol antes has dicho que había que legislar sí yo creo hay que legislar en el sentido que hay que proteger y sabemos que a ver yo creo que más en la protección que en la innovación que puede tener un contra tan grande porque al final la inteligencia artificial magnifica aunque sea un 5% de fallos 7.500 millones de personas multiplican un 5% eso es mucha gente hay que proteger y de hecho creo que no solo hay que proteger con leyes en los sitios donde ya sabemos que habrá leyes sino tiene que haber un debate social y eso incluye a las empresas para que apliquen esos estándares de calidad donde no va a haber leyes en el corto plazo porque si no va a pasar lo de siempre en que se escudan ciertas empresas en ciertos sitios donde la legislación es más laxa y desde ahí puedes lanzar cosas al mundo y yo creo que al final es un acto de responsabilidad y no solo legal es una responsabilidad moral y las empresas tienen moral las empresas tienen moral creo que con ese titular la tienen claro exacto la tienen por tanto responsabilidad esto que estás diciendo en definitiva las empresas tecnológicas hacen eso o sea se saltan esa moral y actúan allí donde encuentran agujeros donde implementar tienen moral deciden distraerla yo creo que por eso hay que elevar más por encima de la legislación y que realmente eso sea un beneficio para la humanidad pero todos no solo donde está regulado por tanto tenemos tres sís Albert efectivamente es una ley es absolutamente necesaria a nivel europeo también coincido plenamente y yo creo que la ley en gran medida se tiene que centrar en el suministro y eso son los datos los datos son gran parte del problema no es tanto la ingeniería o la industria que está detrás de la fabricación o de la provisión de los sistemas y no solo en la temática de inteligencia artificial también la robótica y en el internet de las cosas yo creo que hay una parte muy importante de la legislación que tiene que ver con qué qué empresas realmente están vendiendo gato por libre eso es importantísimo estamos en una situación en esta primavera de la inteligencia artificial en la que estamos delante de muchísimas instituciones organizaciones y empresas que están hablando de inteligencia artificial con en realidad no lo es es un proceso de digitalización o es un proceso simplemente suficientemente avanzado como para ponerle una cierta pseudónimo de inteligencia artificial la ley tiene que entrar en eso ¿por qué? simplemente porque estamos es un mensaje de marketing igualmente efectivamente pero eso tiene evidentemente un efecto boomerang bueno tú bien es una cosa que no es al final pues tiene tiene consecuencias ¿por qué? pues porque la implementación de inteligencia artificial fraudulenta sobre todo en aquello que es muy difícil de predecir acaba teniendo sesgos todos los sesgos y esos sesgos también vienen del suministro y por tanto la ley tiene que contemplar eso no solo una cuestión de principios que nos tenemos que poner de acuerdo y nos vamos a poner de acuerdo vamos a acabar espero esperamos con una 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 etiqueta que nos permita certificar todos aquellos procesos que tienen que ver con la inteligencia artificial pero debemos también ser capaces de transmitir a la ciudadanía y a los compradores y a los clientes que aquel producto que se ha hecho efectivamente se ha hecho con todas las garantías de la inteligencia artificial por tanto sí ley de inteligencia artificial sí y que haga énfasis en los datos especialmente porque ahora yo estaba sobre todo yo estaba pensando claro las empresas las administraciones hay un montón de códigos éticos y vale parece que mostrar tu código ético es como que ya eres ético pero quién desde el punto de vista del cliente o de la ciudadanía cómo compruebas que están cumpliendo su código ético entonces es como bastante complejo también me lo ha recordado por un poco la trampa esa de decir tengo código y Facebook tiene código y hemos visto casos como infringía todas las tecnológicas tienen código pero bueno le voy a dar ya la palabra a Laura que ahora es la que va a decir que ley no vamos cuatro cuatro a interrogante tú que nos dices Laura ley de inteligencia artificial sí o no sí claramente o sea toda tecnología se puede utilizar de modo incorrecto o sea necesitamos leyes para para prevenir esto y estoy de acuerdo con Josep y con Albert que la privacidad de los datos es una de las cosas más importantes número uno pero también decidir para qué problema se puede utilizar la inteligencia artificial se hablaba por ejemplo antes de de las aplicaciones sociales y aquí yo creo que hay un problema de lo que llamamos correlación o causalidad o sea por ejemplo Deep Learning encuentra muy eficientemente correlaciones en los datos pero no explica lo que se llama causalidad o sea qué causó un evento y yo creo que esto es uno de los problemas con estas aplicaciones sociales por ejemplo Deep Learning te puede decir que a lo mejor no sé la raza explica el nivel de criminalidad pero claramente no es la causa la causa puede ser el nivel socioeconómico por ejemplo y en tus datos pues el nivel socioeconómico y la raza pues están muy correlados y por lo tanto yo creo que tenemos que entender cómo funciona la tecnología y regular dónde y cuándo se puede usar esta tecnología para la sociedad pues yo creo que incluso o sea que cuando se entre a esa regulación se va a explicar no sólo más para la ciudadanía sino también para los profesionales que están trabajando con esa tecnología con la inteligencia artificial y se va a llegar a acotar más lo permisible o no los valores o no de todo lo que tenemos es el momento vamos a cerrar ya el debate hemos estado aquí prácticamente dos horas quiero dar las gracias en primer lugar a los que nos han seguido a los que nos han hecho preguntas para los ponentes gracias por la participación porque no es fácil y más en un debate tecnológico como este a los ponentes a los cinco agradecer también la participación de que os habéis explicado lo suficiente como para que quienes nos están viendo puedan entender esta complejidad y ceñiros al tiempo que os he ido marcando para que podáis hablar todos y antes de cerrar la sesión quiero recordar que este es el debate inaugural del segundo ciclo de sesiones de trabajo que organiza el centro de visión por computador alrededor de las tecnologías emergentes que este ciclo de sesiones de trabajo con la ciudadanía para que se entienda más todo lo que significa la complejidad de la inteligencia artificial empieza ya el próximo mes de diciembre donde se va a hablar y reflexionar sobre videovigilancia sobre los sesgos de los algoritmos que hemos comentado aquí sobre la industria inteligente y la empresa sobre las temidas y desastrosas fake news y esa desinformación que nos invade y también sobre los datos masivos sobre el big data como el nuevo poder comercial que hace que a veces esos valores que se tiene que tener pues fluctúen o nos tengan muy en cuenta personalmente considero que la propuesta es súper interesante y lo más interesante creo que es la metodología de trabajo con esa ciudadanía antes se ha hablado de cursos de formación bueno pues esta es otra manera de reflexionar y de debatir para democratizar ese acceso al conocimiento de esta tecnología tan importante en este momento no me queda más que agradecer también a la organización el que haya pensado en mí para moderar este interesante debate soy una apasionada de la inteligencia artificial y mucho más de divulgarla intentando simplificar esa complejidad así que también muchas gracias espero que haya sido de interés de todos los que nos habéis seguido y hasta la próxima la próxima